Viña es un festival, música junto al mar La, 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 la ¡Lo quiero ver bailando! Me digas como la mañana Al iluminar con tu sonrisa Y va creciendo un meco pisa Cuando te veo este deseo que hay por ti Y vas clavándote en mi pecho Con esta ilusión hecha en raíz Y me hace bien cuando tú dices Que mi presencia te acelera el corazón Y no te voy queriendo caramba Tomas mi sentimiento y mi calma Si estás venido, soy un momento para mí Yo te propongo Acaricia en luna llena Y cada beso Mi religión de hierba buena Yo te propongo Un cachuelo de agua clara Con patitas de mi alma Respadando por tu piel Yo te propongo Más de pétalos tu vientre Y poco a poco Hacerte mía para siempre Yo te propongo Llegar a donde sos Escoge Para robarte con estrellas Entre la luna y el mar De donde yo te voy a amar Tú te cuelas como de mis En cada toro de mi cuerpo Solo de pensarte siento Mil burbujitas que me dicen Que eres solo para mí Y más que lo entiendo caramba Y más que lo entiendo En mi calma Si estás venido Solamente para mí Yo te propongo Una caricia en luna llena Y en cada beso Una ilusión de hierba buena Y yo te propongo Un cachuelo de agua clara Con patitas de mi alma Respadando por tu piel Yo te propongo Y me pego en los tu vientres Y poco a poco Hacerte mía para siempre Y yo te propongo Llegar a donde sos Se esconde Para robarte con estrellas Entre la luna y el mar A donde yo te voy Ay, mi vida Cada noche Quiero sentir que eres bien Con tus besos Dime dónde va a bailar Todo el mundo ¡Ay, mi vida! Y me pego en los tu vientres Yo tengo amor, yo sé que como tú no hay que cambiar Una estrellita plateada del cielo yo me robé Y aquí en la Quinta Vergara es que yo me enamoré ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo te propongo de acaricia luna llena Cada beso de adhesión de hierbabuena Yo te propongo de llegar a donde el sol se esconde Para robarte con estrellas Entre la luna llena, donde yo te voy a amar Yo te propongo de acaricia luna llena ¡Muchas gracias! Una brillante presentación de Luis Fonji esta noche Que cantó y bailó sus éxitos Los éxitos que hoy escuchamos en todas las radios del país Éxitos que nacieron a los Estados Unidos En el mercado latino Y que han llegado a la Quinta Vergara En esta nuestra quinta noche de festival Final de la música folclórica Luis Fonji se despide De todos ustedes con Antorcha de Plata ¡No, no! La, 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 la ¡No!